Bueno, en este momento nos encontramos acá en la inmediación de la autopista Francisco Pajardo, a nivel de la Carlota. Vean ustedes la movilización policial que se encuentra en este momento. Llega un grupo de manifestantes. Vamos a cerrar un poquito aquí. Intentamos trancar la autopista Francisco Pajardo. Vemos cómo estas personas están intentando trancar la vía. Vamos a hacer este reportaje en el día de hoy. Desde acá lo que está sucediendo, lo que muchos medios de comunicación internacional no están reseñando, estamos llamando a nosotros. ¿Usted es un terreno que se nos muestra? ¿Podemos tomar? ¿Me atrevería a decir la parte superior que él no está? Pero, señor presidente, no le da nada. ¿Para que se me da? Porque todo es el cambio. Sí, yo no entiendo, pero eso es parte de la idea, pues. Pero, ¿por qué la gente se ve? No, pero eso es una idea, pues. Ah, ya, eso se sabe, pero no hay que decirlo. Eso se sabe, pero no hay que decirlo. No, mamá, te lo he hecho. Sí, porque... Y gracias a todos. Ellos saben, pero... Ellos están viniendo con nosotros, ellos son honestos. Están viniendo, estamos, son guardias, están dialogando. No, 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 no. Yo te recomiendo que te acerques a un grupo de motorizados que solo los están moviendo más de él. y ellos te pueden ayudar a lo mejor a su huida sueldo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Este gobierno va a la guerra! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! El grupo de manifestantes que están incendiando barricadas, la supuesta protesta que comenzó como una protesta por la paz, culmina con actos vandálicos, con actos de violencia en la noche de hoy. La acción de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional fue de diálogo en todo momento con estos jóvenes que se encontraban en los sectores de Altamira, pero, ustedes pueden observar, no hubo respeto al diálogo, no hubo respeto a la discusión, y violentaron lo que llaman el cerco de la Guardia Nacional y la Policía Piscopolicana. Un reportaje para la Venezuela de Televisión de la Plaza Altamira.